Soy Pepe López, agricultor, olivarero, tradicional, ecológico. ¿Y sabes lo que yo voy a pedir en la manifestación el día 14? Que no se compare un agricultor de montaña ecológico que cuida por el medio ambiente lo mismo que un terrateniente de esos que están esquilmando los recursos naturales. Pepe López, un agricultor de Jaén, denuncia las prácticas de los grandes terratenientes que a su juicio explotan de manera insostenible los recursos naturales, contaminan el medio ambiente y perjudican a los pequeños agricultores. Aboga por un cambio en las políticas de subvenciones, solicitando que se apoye a agricultores que, como él, promueven la sostenibilidad y el cuidado ambiental, frente a aquellos que priorizan la producción intensiva a costa del entorno y la comunidad. Mira, esto es un agricultor. Y yo soy otro agricultor de a pie. ¿Y sabes lo que pedimos los agricultores de a pie? Más en concreto, yo abro por mí y por agricultor. Soy Pepe López, agricultor, olivarero, tradicional, ecológico, de montaña, de Cambía, Arbonía, Sierra Máginas, Jaén, Andalucía, España, Europa, Mundo, alrededor. ¿Y sabes lo que yo voy a pedir en la manifestación el día 14? ¿Que no se compare un agricultor de montaña ecológico que cuida por el medio ambiente? Lo mismo que un terrateniente de esos que con un New Holland coge 100.000 kilos al día, ha quitado los jornales, ha quitado a los jornaleros, esquilman el agua, contaminan acuíferos, secan pantanos, o como en el mar menos lleno de nitrato, eso ya no hay quien pise allí. Pues yo lo que quiero es que el Estado español y Europa le quite las subvenciones a esas chusmas, que están esquilmando los recursos naturales. Y se premie a gente como yo que coge, mira, a esa gente con un céntimo coge un kilo de aceituna o menos de un céntimo. Esos son sus gastos. Para yo coger un kilo de aceituna aquí gasto 20 céntimos, 20 veces más. Y ellos copan los mercados y se aprovechan de la buena labor de pequeños agricultores como yo que cuidamos el medio ambiente. Y luego ponen a ellos en su etiqueta la cubierta vegetal, como si ellos tuvieran cubierta vegetal, que lo único que hacen es comerse la cubierta y comerse todo lo que pillan. Por lo tanto, lo vuelvo a decir mil millones de veces más. Yo defiendo que a mí se me premie desde Europa y desde España por cuidar del medio ambiente y por contentarme con lo poco o mucho o nada que me dé la naturaleza como estos años. Y que se lo quiten a las mierdas esos terrateniantes superintensivos. Yo creo que claro ha quedado. Porque luego he visto yo a esa tía que se hace llamar Lola Guzmán de Boz y va la tía diciendo por ahí que defiendo a los agricultores. Ayer llamando allí en Madrid sinvergüenza, hijoputa y de todo a los policías. Pero es que les dijo más. Dice, tenían que haber matado más la ETA. Y no lleváis a esa tía detenida. Y esa tía tiene la cara dura de salir por ahí diciendo que defienda a los agricultores, al pequeño agricultor. Quitad a esa tía de en medio que no ha pisado el campo en la vida. Y los agricultores de verdad los que vais con esa, esa es que no representa. Que esa ni tiene campo, ni tiene nada. Lo único que tiene es ganas de hacerse famosa. Y os ponéis detrás de esa. ¿Sabéis cómo es que sois buenos gregarios y buenos vasallos? ¡Qué tontos sois la Virgen! ¡Spanish Revolution!